Ustedes en el cierre, en la despedida de esta gran transmisión, agradecimiento a don Germán Hernández Acosta en nuestro Facebook Live, en nuestras redes sociales del Sistema Informativo de las Américas, y a nuestra jefa, como siempre, Sandra Guerrero en Nueva York, pero también a nuestra productora del SIA, Sistema Informativo de las Américas, Gloria Acosta. JV Producciones, J Balvin, aquí en la parte de Amazon, antes de que Memo despide esta transmisión. JV Producciones, J Balvin, aquí en la parte de Amazon, que de pronto no alcanzaron a estar, por X o Y motivo, mil gracias. A Arnaudio Betancur, a L. Merez Crucería, nuestro gerente, a J. Fernando Quintero, la voz que ustedes escuchan en la promoción de esto y de muchas cosas más, a Guillermo Montoya, a Jaime Echeverry Loaiza, a Carlos Eduardo Vargas, a tanta y tanta gente que está detrás de nosotros, a mi familia, a todos, mil y mil gracias, mil y mil gracias, y simplemente una reflexión para finalizar a nuestros dirigentes, a ellos que no nos maten, a los jóvenes, porque si no, no tendremos futuro. ¡Ceril a Colombia!